Hola, soy Emile Márquez y la gamificación en favor de los clientes de cualquier negocio nos permitirá tanto fidelizarlo como aumentar las recurrencias a las compras. Dos detalles muy importantes para cualquier negocio que quiera vender online. Entonces, la gamificación se puede llevar de forma muy sencilla a través de rankings para que los usuarios se incentiven a colocarse lo más destacado posible, a través de puntos para poder conseguir aquellos regalos deseados por parte de los clientes y a través de pequeñas insignias virtuales que a los participantes de cualquier comunidad online suelen gustar tanto. Si os ha gustado el consejo de hoy, por favor, un like, un me gusta y un compartido, lo agradezco y, por supuesto, seguimos en contacto en las redes sociales. Nos vemos en el vídeo mañana. ¡Saluditos!